Gracias, compañeros. Dalila Flores me acompaña de visitación, Padilla. ¿Cuántas mujeres van asesinadas en lo que va del año? Lamentar que siempre, pues básicamente se convierten en un número más de la violencia en Honduras. Sí, mire, lo que van hasta ahorita de periódicos y de medios de comunicación que uno recoge la información, son 262 mujeres que han perdido la vida, muerte violenta de mujeres y femicidios al mismo tiempo. Y con esto, las últimas dos compañeras mujeres que desgraciadamente perdieron su vida, pues son mensajes subliminales, es una forma que utilizan los hombres machistas de decir, aquí mandamos los hombres, aquí las mujeres no mandan, miren, porque ustedes no aceptan lo que nosotras decimos, hacemos esto, es una manera que nos dicen es para mantenerlos calladas, decirnos, no sigan promoviendo más los derechos de las mujeres, podría ser, o como una mujer en su casa, no sigue exigiendo lo que no puede exigir. Entonces, es como en el que se da en el trabajo, que a veces hay personas que le dicen unas cosas bromeando y son mensajes igualmente subliminales, donde indirectamente nos están diciendo y nos están mandando un mensaje. Esto de tenerlas y de asesinarlas y luego dejarlas en una alcantarilla, es lo que nos referimos, estas dos mujeres en menos de una semana. Sí, es que no, como vuelvo y ser repetitivo, son como mensajes que nos dicen, ustedes deberían de callarse, ustedes no valen nada. Las mujeres, como normalmente les dicen, voy a mencionar algo que mucha gente no le gusta, es eche la costilla del hombre, que eso es mentira, entonces, entonces cada vez que la mujer pare, le estuvieron sacando una costilla al hombre, entonces, igualmente son mensajes que van más allá diciéndonos en pocas palabras algo que ellos quieren que nosotras entendamos. Los índices de impunidad en estos más de 200 homicidios, femicidios que han ocurrido, ¿cómo se encuentran? Pues mire, la investigación es muy leve, la investigación es nada productiva, simple y sencillamente se basan a lo que encuentran en el momento y una investigación debe ir más allá, un investigador tiene que tener criterios de investigación, aparte de los que le ordenan mediante un protocolo, también aquellos criterios de investigación propios para sacar a reducir y mirar que un femicidio, una muerte de mujeres no se quede en la impunidad. Entonces, la investigación en nuestro país, simple y sencillamente, son personas que han sido contratadas para eso, pero no tienen ese criterio personal de investigación. ¿Cuánto es la impunidad? Pues de lo que va de la impunidad, pues apenas un 10% se llega y de aquellos casos que se encuentran infragantes y encuentran quiénes son los culpables, pero lo demás sigue quedando en la impunidad. Muchas gracias, Dalila Flores, ella es de Visitación Padilla, con estas cifras que en realidad dejan mucho que desear de la justicia, pues apenas el 10%, según lo que ella ha declarado, pues se encuentran estos casos resueltos. Con este informe, en cámaras de Cristian Herrera, les informó Nirvana Velásquez.